Con cuatro votos a favor de oposición y cinco en contra del Partido Unidad Social Cristiana, se rechazó una moción que buscaba que la Municipalidad de Pérez Celedón iniciara las gestiones para adquirir la finca donde se localiza el deslizamiento en la cuenca del río Quebradas. La intención era analizar la posibilidad de cambiar con el propietario dicho inmueble por alguna de las propiedades con que cuenta el municipio, o bien mediante compra y luego cede la finca del deslizamiento mediante un convenio fudeviol para su protección ambiental. Y la Administración Municipal y ese consejo se va a hacer responsable por lo que pueda pasar ahora, en un año, en un mes, en 10, 15 años, que queden actas, y va a quedar en actas, quienes apoyamos esa moción, porque hay que hacer algo, o seguir haciendo los remiendos y las reparaciones que hubo que hacer esa semana en el puente allá en Quebradas, o en el Puente Rojo, que salen más caras las reparaciones y los arreglitos, que hacer eso nuevo, y entrarle a ver cómo se quiere esa finca, se reforesta y se cuida, y evitar una bomba de tiempo para varias comunidades por donde pasa este río y el centro de la ciudad. Ustedes van a atender eso, y van a hacerse responsables si a futuro pasa algo, que es una posibilidad. Y yo creo que tenemos que ser responsables y hacer a lo que nos mandaron acá, no venir a usar el celular o a estar distraídos, sino a estar deliberando, que es lo que tiene que hacer este Consejo Municipal. El informe técnico realizado por el AIA, que fue expuesto en este Consejo y que hemos hablado tanto, no es desconocido para este Consejo. Creo que estamos avisados, creo que existe corresponsabilidad del municipio para que se trabaje y se prevenga, se planifique, se intervenga y se dé soluciones a las situaciones que podrían ocasionar riesgo en este cantón. Estamos hablando de corresponsabilidad, no estamos diciendo que es la municipalidad la que tiene que resolver todo, es una corresponsabilidad junto a todas las instituciones, pero hay que hacerlo, hay que trabajar, hay que tomar decisiones. Creo que nos corresponde a nosotros como Consejo Municipal hacer ver esto, hacer ver que es necesario. Ese tema de la cuenca, eso desde que llegamos en el 2020, se han traído aquí mociones, se han traído dictámenes, se ha ido allá a Rodriol, hemos hecho todo y ustedes lo rechazan. Pero si luego pasa algo malo y se viene una cabeza de agua, estamos politiqueando porque ustedes no sabían que se puedan ir a una cabeza de agua, que es lo que pasó con el Complejo Cultural el jueves. ¿Cuántas veces hemos venido impulsando, impulsando, que se traslade todo para allá, pero no, no es culpa de ustedes las cosas después? Pues lo mismo pasa con ese puente de quebrada, que también se habló, si aquí se ha hablado del estado de ese puente, y ya quedó, eso si el otro día corrían a repararlo, eso sí, a tapar la torta. Con esta cuenca, si esa cuenca se viene, si esa cantidad de tierra causa ahí una presa, un tapón, como le queramos decir, sería desastroso, no sólo para el centro de San Isidro, para todas las comunidades, río arriba. De acuerdo con el informe técnico de inspección al deslizamiento de la microcuenca quebrada Pisota-Quebradas, desde septiembre del año 2022, elaborado por el Instituto Costa Ricense de Acueductos y Alcantarillados, existe un problema serio. Según la inspección realizada, se evidenció que la conformación de un camino en la parte superior de la corona ya cedió, el uso actual del suelo y su intensidad sin cobertura forestal y con repastos para ganado y las precipitaciones. Cabe indicar que el pasado 17 de enero de 2023, los regidores de coalición presentaron una moción igual, pero también fue rechazada.